Bienvenidos a Zona Country TV, el canal del rock and roll y la música country en Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 todo esto y realmente no sé si hay algún calificativo mayor que el gracias. A veces uno dice gracias a mucha gente y le parece que es poco, le parece que es poco lo que uno está diciendo, una palabra tan sencilla como el gracias, pero dice mucho, es muchísimo, y más cuando sentimos todos lo mismo por una gran persona, por una persona que a todos, a todos los que están acá en algo, en algo lo ayudó. A mí me ayudó muchísimo, me guió muchísimo en mi adolescencia, luego en mi profesionalismo como docente de la educación física me dio una oportunidad, después les comenté que quería hacer esto de la docución, y también me dio la oportunidad de conducir un programa cuando todavía ni siquiera había empezado a estudiar el tema. Así que, si ustedes conocen algún calificativo mayor que el gracias, de acá, yo se los digo a todos, no sé si yo puedo, en nombre de él, no sé si tengo la altura suficiente como para que, en nombre de él, decirle gracias a todos. He pasado una noche maravillosa, y seguramente él también. Muchas gracias a todos por molestarse, por venir aquí, por cumplir, por estar junto a todos estos grandes músicos, y que, como siempre dije en el programa de radio, ojalá todos a partir de aquí, ese granito de arena que tenemos aquí en la mano, lo pongamos en el mismo lugar, para que la montaña de la música country se vea en todo el mundo, aquí en Argentina, si cada uno tira el granito de arena por cualquier lado, lo pone en cualquier lado, no se nota, no se nota. Pongámoslos todos juntos, cada uno en lo suyo, en el mismo lugar, para que esa montaña de la música country, aquí en este país, realmente se vea en todo el mundo. Realmente, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y si digo, las palabras que me van a comentar en el mundo, yo siempre lo digo, a veces lo he escrito y lo dije, que busquemos las cosas que nos unen y no las que nos separan, que son bastantes. Luis encendió una vela, depende de nosotros que siga encendida esa vela. Nada más. Gracias a todos. Gracias. Bienvenidos a Zona Country TV, el canal del rock and roll y la música country en Argentina.